Todos con mucha imaginación, ¿no? Juan, mire, lo que preocupa a las autoridades también son los porcentajes. Mire, de 168 capturas, 58 corresponden a mujeres, es decir, los hombres son los que más se prestan para este tipo de situaciones y se enfrentan cuando los cogen precisamente a este tipo de artefactos, el escáner. ¿Cómo funciona esto? Buenos días. Tenemos el escáner portátil, el cual nos hace identificar en una carga si lleva doble fondo o si va a alguna sustancia narcótica. Como podemos identificar acá en la caja, vamos a escanearla. Ahí arroja de una vez ya la imagen, ¿no? Sí, señor. Automáticamente vemos en el escáner una densidad, el cual nos identifica que podemos llevar una sustancia narcótica. Muchas gracias. Mire, y esas son las situaciones que logra identificar este escáner, específicamente en maletas como esta que tenemos acá, general. Explíquenos un poco sobre esta modalidad que es mezclada, ¿no? Bueno, aquí hay dos modalidades específicamente. Una, el mezclado. Podemos tomar el... En champú. En champú, exactamente. Obviamente hay que llevarlo al laboratorio, pero más o menos en esa cantidad hablamos de que salen 200 gramos. Podría ser el promedio de cocaína que salga. Aquí lo verificamos con el narcotés. Él da la marcación y nos determina exactamente qué pasa. Esto se hace a partir de la... Cuando vemos la forma sospechosa, porque tenemos, repito, hemos incrementado el personal de inteligencia en los aeropuertos. Nosotros logramos aislar a las personas, dejamos aparte el equipaje y ahí nos da exactamente, nos arroja la prueba positiva para fluoridrato de cocaína. General, en este 2023 llevamos más casos, ¿no? Sí, 1.608 casos, son 17 casos más que el año pasado. Y adicionalmente esta maleta también tiene doble fondo. Aquí podemos observar nosotros que al interior tiene doble fondo. Allí está, como tal, la cocaína. Y si nosotros hacemos el consolidado final, aquí pueden ir tranquilamente 3 kilos de aeropuertos de cocaína. Esta tenía destino a Europa, exactamente a España, que es otro país, digamos, de destino final. Y tenemos una corrección muy buena con ellos. Destinos a donde más se está enviando droga. Bueno, indudablemente Estados Unidos, aquí un trabajo muy fortalecido con la DEA en particular y con otras agencias. Y Europa, en particular España, donde también tenemos nosotros bastante buena comunicación con la policía española. Ustedes también se preparan para algo muy particular y es la llegada del fentanilo a Colombia. Hay que replantearse la forma de poder inspeccionar y actuar, ¿no? Claro, nos corresponde capacitar, nos corresponde hacer una muy buena coordinación internacional. Y aquí hay que indicar que esa nueva droga sintética definitivamente va a variar un poco lo que es el tráfico de drogas a nivel mundial. Porque va a comenzar a disminuir el tráfico de cocaína en estas modalidades que estamos observando. Y va a comenzar a incrementarse el tráfico de estas drogas sintéticas que tienen una detección un poco más compleja. ¿Cómo van las desarticulaciones de esas bandas? Porque estas son personas que utilizan. Sí, exactamente. Estamos nosotros, a partir de estas incautaciones, a partir de las capturas, comenzamos a hacer nuestra labor de inteligencia. Recordemos el sábado pasado la incautación de 1.500 kilos de cocaína en San Andrés. Hay una investigación que avanza rápidamente para poder determinar exactamente detrás de estos envíos las bandas que están todavía captando personas para que incautamente lleguen a prestarse y quedar capturados. Muchísimas gracias, general. Mire, esto es lo que se registra hasta ahora desde acá del aeropuerto. También hay mayor porcentaje de los que se prestan para este tipo de situaciones. Y continúa el seguimiento por parte de las autoridades, Maritza, para poder identificarlos, pero también persuadir a la gente para que no se preste para este tipo de situaciones. Más adelante nos vemos. Maritza, la dejo con las imágenes sobre las situaciones, diferentes modalidades que utilizan los delincuentes para transportar droga. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Muy completo reporte a esta hora con la Policía Antinarcóticos. 6 de la mañana, 28 minutos y en Pereira un mural.